I already know my sister Usuarios usan internet para defender a Yalicha, luego de que se filtrara un video en el que Sergio Goyri llamara, pinche India, a la actriz de Roma, y despotricara sobre su nominación a mejor actriz en los Oscar 2019, internautas cambiaron la Información del actor en Wikipedia y lo describieron como, racista, de acuerdo con Excelsior, Sergio Goyri es trending topic en Twitter por insultar a Yalicha Aparicio, pues los usuarios de la red social no paran de mencionarlo por sus polémicos comentarios A pesar de que en otro video hace unos minutos, se disculpó, internautas, vengaron, a la waksaqueña modificando la descripción de Goyri en Wikipedia Así, le han agregado, ciertos elementos en su contra, como colocar en el lugar de su fotografía, la de un simio, además de catalogarlo como racista Hacia las 4 de la tarde horas el perfil volvió a la normalidad, pero no se descartan cambios en las siguientes horas Hace unas horas se viralizó una grabación en la que se escucha como Sergio Goyri insulta cruelmente a la actriz durante una reunión entre amigos Que metan a nominar a una pinche india que dice, es y señora, no señora, y que la metan a una eterna a la mejor actriz del Oscar Se escucha decir al actor en una charla de sobremesa, mientras su novia Lupita Arreola hablaba a la cámara En la reunión se encontraban además Isaura Espinoza, Raúl Reynoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goyri Entre algunos comentarios sobre Goyri se encuentran estos Es tan política y hasta humanamente incorrecto esto que dijo este señor y algunos de sus acompañantes Como si un actor con cierta fama de la TV comercial estadounidense se expresara despectiva y racistamente De la comunidad de actrices y actores afro-orientales y latinos En un alarde de prepotencia e insensibilidad En USA no puedes hacer eso, es hasta peligroso Y en Europa están encarcelando a gente que despotrica racialmente o promueve el antisemitismo y, o el nazismo Un tremendo idiota Simba, arroba leonísimo, februari 16, 2019 Goyri, o sea una buena actuación es la que tiene muchas palabras Si habla poco es mala actriz y para evaluar una actuación primero hay que revisar los estudios El currículum vitae La academia encargada de las nominaciones no sabe de actuación Eres patético galancilo de telenovelas ¿Cuál es la diferencia entre Sergio Goyri y Yalicha Aparicio? Él la llama India mientras come en un restaurante rodeado de gente que se ríe de su chiste Ella posa en la linea fronteriza como una forma de exigir libertad para los mexicanos Así de simple PIC.twitter.com barra ok8vaugpi, joseluisaedo, arroba luxaedo, februari 15, 2019 Si está mal que se exprese así, muy mal, sobre todo que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa Pero yo ya vi la película y no se me hace un peliculón Y la actuación de Yalicha es loable porque ella no es actriz Pero eso de ponerla en una terna para mejor actriz Está cañón, cuestión de gustos y de enfoques Por esta actuación en el premio mayor Sergio Goyri Si se merece un premio TVY novelas o un Oscar ¿Qué digo Oscar? Un premio Nobel de actuación Punto PIC.twitter.com barra oxto cg1 tv Frida García, arroba muy sufrida, februari 15, 2019 An